Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! Antes de empezar hay que aclarar que esta película está basada en los cuentos publicados entre 1981 y 1991 de Alvin Schwartz Llamadas tal cual historias de miedo para contar en oscuridad Una serie de cuentos infantiles de terror Los cuales incluso fueron censurados en Estados Unidos durante unos años porque se consideraban demasiado sangrientos, agresivos para los niños Pero fueron precisamente este tipo de cosas que llamó la atención de Guillermo del Toro Y me parece que incluso consiguió los derechos tal cual de los libros Y hay un perro salvaje acechándome Y para esta película adaptó 4 de como las 80 historias que son Basándose lo más fiel posible en los diseños de los monstruos de este libro Después de esta introducción hay que decir que la película Sí, no es una película que te vaya a asustar Tiene un área más infantil, está más pensada para los niños o para adolescentes Lo cual no quiere decir que sea mala y de hecho sí llega a perturbarte un poco Más que nada siento que por los diseños de los monstruos que están muy bien logrados Sabemos que basándose en antologías de historias no es muy fácil llevarse a la pantalla grande o pantalla chica Pero lo hicieron bastante bien haciéndose una historia algo sencilla pero que funciona Donde tenemos un pueblo, una leyenda y un libro que encuentran un grupo de niños el cual desata todas estas historias Es divertida, algo perturbadora, bastante entretenida En conclusión una de las mejores películas que se pueden disfrutar en esta semana La película está dirigida por André Obedral o no sé cómo se pronuncie El cual ya ha dirigido películas similares como por ejemplo The Troll Hunter Pero sí se siente mucho los toques de Guillermo del Toro Desde el uso de niños como personajes principales el cual se explica ahora que estuvimos en la exposición de Guadalajara Que los niños son como que un lienzo en blanco donde las emociones, los sentimientos florecen más Es más fácil de llevarlos a la pantalla y la gente se puede identificar con ellos Asimismo vemos la estética de Guillermo en los colores, de hecho en las tomas Y en la música también, de hecho a mí me recordó mucho la música La Cumbre Escarlata Incluso algunos toques del laberinto del fauno también Y por supuesto el uso de efectos especiales tradicionales Más que nada muñecos, robots, maquillaje Poco uso de efectos especiales digitales Que por lo que aprendimos también no es algo que le guste mucho usar a Guillermo del Toro Pero le dan más realismo a la película De los personajes no tengo mucho que decir Pero son muy buenas actuaciones, los niños realmente se llevan la película Mostrando el miedo, la tristeza que es lo principal que sienten en la película Hay uno que otro desesperante como el personaje de Chuck me parece que se llama Que llega a ser un poco irritante, algo molesto No hay realmente mucha evolución de personajes más que de la protagonista La principal de este grupo de niños Llamada Estela, interpretada por Zoe Margaret La cual es a que más se lleva la película De lo visual más que nada ya hable mucho Se nota mucho trabajo en los colores, de hecho Y como decía, va de la mano con la estética de Guillermo del Toro Es muy fácil compararla con otras películas Tanto de él como, por ejemplo, mucha gente la ha comparado con Escalofríos O con Le Temes a la Oscuridad Y sí, tienen razón, de hecho por el aire juvenil que tiene Se asemejan demasiado Y la música, pues ya dije que más que nada Mi opinión se me asemejó mucho A la música de la Cumbre Escarlata, Laberinto del Fauno Música de película de Guillermo del Toro Un audio muy bien trabajado que te mete en la película Te mantiene en suspenso Y ya, está bastante bien Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler Porque siento que es muy fácil La trama es tan sencilla que sí, cualquier cosa que diga Ya se las conté todas Vamos con mi opinión personal y calificación Tengo que decir que realmente me esperaba más Yo no había visto mucho o no sabía mucho de la película Me limité a ver un poco del tráiler Y por toda la publicidad que se le hizo Pues sí, esperaba que fuera más terrorífica Fue mi sorpresa cuando llegué Pues vi que era más infantil En ese sentido me decepcionó un poco Yo sí esperaba asustarme Pero como digo, está más enfocada a los jóvenes Y aún así, más que nada En mi opinión por el diseño de personajes Y de los escenarios en los que los llegan a poner Sí, sí te llega a perturbar un poco Te llega a poner en suspenso Así que llega a funcionar para todas las edades Los monstruos se ven increíbles La mujer pálida, el espantapájaro Si no recuerdo cómo se llama el otro Por mencionar algunos Simplemente es un trabajo magnífico Entre André y Guillermo del Toro En mi opinión la película habría estado mejor Porque habría estado un poco más oscura Y habría sido lo que yo más esperaba Si lo hubiera dirigido Guillermo del Toro Pero, repito, esa es mi opinión personal Lo que yo esperaba de ella Aún así es buena, es entretenida Y logra tener cosas que sorprenden Así que yo la voy a dejar con una calificación de 8-5 8-5 es lo que le voy a dejar No me parece magnífica Pero es buena He de mencionar que también estaba un poco decepcionado Por la experiencia de terror Que se supone íbamos a vivir En esta premiere en Buena Vista Que así se ambientó todo el cine para la película Se veía bastante bien Se veía terrorífico Pero a la mera hora la experiencia fue muy pobre Iba a grabar pero no tenía mucha batería Así que solo tomé unas cuantas fotos Así que ya eso como que Hizo que se me bajaran los ánimos Y esto ha sido todo por el video Espero que les haya gustado Si fue así no olviden Dale manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse para nuevo contenido Dar a la campanita para que les avise Como subamos nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y en la que otra red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más que comentar Aquí me despido Soy Yalo Fonseca Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Grabe el video en tiempo récord Porque ya se me estaba a punto De acabar la batería ¡Suscríbete al canal!